Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Donde se pierden Los seres más despeciados Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Ay amor Te voy de tu lado corazón Que bárbaros compadre Dios sabe mandar Un castigo para mi venganza Para que ruedas perdidas sin esperanza Después que mande la muerte Para que vengas a verme Y pagues bien tus pecados Y borrando tu pasado Nos una pa' siempre Pa' siempre mujer Despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver Cuando quieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Traigo una pena clavada Como puñalada Como puñalada Como puñalada En mi pensamiento Como carcajada Que se hace lamento Como si llorando Se rieran de mí Es la vida pasada Que siento Reprocharte Por si acaso quisiera haber sido así Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que me dio tu amor En mi jardín Un jilguero Se murió primero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó una fuente Que nunca debiera Y una madre selva También se secó Mi cariño Como ave agorera Sin pensarlo También se secó Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que me dio tu amor Y esto es para ti Mi vida El baile El baile A tu lado al bailar Contemplaba tu cara Eres linda en verdad Pero no dije nada No sabía que decir Y seguimos bailando Solo supe que allí Ya me estabas gustando Y poquito a poco Al ir bailando Te fui diciendo Cerca al oído Que mi cariño Era para ti Que ni iba a pensarlo Que aquella noche En que estuvimos Solo bailando Y hizo que ahora No me separe de ti Puro sabor Y sin pimiento Y sin pimiento Lorteño Si, 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 si Eres tu A tu lado al bailar Contemplaba tu cara Eres linda en verdad Pero no dije nada No sabía que decir Y seguimos bailando, solo supe que allí ya me estabas buscando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti Que ni va a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solo bailando hizo que ahora no me separe de ti Y llevo el sabor compadre Y puro sentimiento Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído que mi cariño Era para ti Que ni va a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solo bailando hizo que ahora no me separe de ti Y yo no puedo separarme de ti Y yo no quiero separarme de ti La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te haya sido ya un pedazo de mi vida Si aguante la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso Un cachito de tu pelo De mi amor y de mi amor no está quedando nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo Cuando te haya sido ya un pedazo de mi vida Si aguante la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito ¡Qué bárbaros compadre! ¡Puro México! Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso Un cachito de tu pelo De mi no te llevas nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo Cuando te haya sido ya un pedazo de mi vida Si aguante la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito ¡Sí señor! Con todo el sentimiento Te llamo Deja demostrarte que no soy igual Que en la historia del pasado ya se ha quedado atrás Ábreme la puerta y déjame entrar Quiero amarte para siempre, no te arrepentirás Te juro que me muero por quererte Quedaría yo mi vida por tenerte Mi mayor necesidad es poderte acariciar Poder estar contigo hasta la muerte Quiero ser el ángel que te cuida Para estar contigo noche y día Quiero ser la nueva de tu cama Para que me abraces cuando estés dormida Quiero ser el aire que respira Y besarte cuando tú suspiras Quiero ser para ti lo mejor Ábreme la puerta de tu corazón Quiero ser tu vida importante Déjame entrar ¿Sabes qué? Quiero llenarte de besos y abrazos Y tenerte siempre a mi lado Mi vida Te juro que me muero por quererte Quedaría yo mi vida por tenerte Mi mayor necesidad es poderte acariciar Poder estar contigo hasta la muerte Quiero ser el ángel que te cuida Para estar contigo noche y día Quiero ser la almohada de tu cama Para que me abraces cuando estés dormida Quiero ser el aire que respira Y besarte cuando tú suspiras Quiero ser para ti lo mejor Ábreme la puerta de tu corazón Quiero ser en tu vida importante Déjame entrar Quiero ser en tu vida importante No te mediste al hablar de esa manera Dijiste punto, se acabó y perdí tu huella Y no hubo nadie que algo de ti me dijera Dolió la ausencia Con tu partida no perdí las ilusiones Sano la herida, llegaron nuevos amores Y ahora vienes implorando de rodillas Que te perdone Se lo dejé al tiempo Tarde o temprano te tenía que doler Aquí a mi lado te enseñé bien a querer Irte fue fácil, sabía que ibas a volver Se lo dejé al tiempo Hoy te arrepientes y te sangra el corazón Por tus errores pagarás muy caro y precioso Yo solo espero que te sirva de lección Se lo dejé al tiempo Tarde o temprano te tenía que doler Aquí a mi lado te enseñé bien a querer Irte fue fácil, sabía que ibas a volver Se lo dejé al tiempo Hoy te arrepientes y te sangra el corazón Por tus errores pagarás muy caro y precioso Yo solo espero que te sirva de lección No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Se terminó lo nuestro, hoy te diré adiós Acortaré palabras, ya no habrá problemas entre tú y yo Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Esa alma tan herida no me abrió la mía, hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel que guisaban al hacer el amor Él se llevó tu cara, tus sueños que mueren al verte con él Y ahora que te confieso que soy el culpable de tu decepción Solo queda decirte, culpable soy yo Empacaré mis sueños, los llevaré sin ti No quiero ver tu risa la que me envolvía, otra vez no Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Esa alma tan herida no me abrió la mía, hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel que guisaba al hacer el amor Él se llevó tu cara, tus sueños que mueren al verte con él Y ahora que te confieso que soy el culpable de tu decepción Solo queda decirte, culpable soy yo 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 Gracias por ver el video.